Saludos, saludos, ¿cómo están? Amigos de Legión Tapatía, acá Chema Garrido, Jesús Bernal. Bien, estamos en el... Ya no es la clínica, mira, ya es el hospital del doctor Ortega. ¿Cómo andas, Chema? ¿Cómo estás, Chuy? Buen día, buen jueves para todos. Pues sí, aquí estuvimos desde temprano, aquí estuvimos, Chuy, en el inicio de la pretemporada, ya formalmente, el inicio de las pruebas físicas, pruebas físicas son estas, ¿verdad? Las médicas son allá en Verde Valle. Pocas novedades, la aparición de la hormiga González, podríamos, es la única novedad importante, y la aparición del chicote Calderón, que tiene un porqué, que aunque ya sabemos, ya se va, hay una razón específica del porqué vino a hacerse las pruebas, y se los platicamos aquí también, por supuesto. Sí, mira, yo creo que hay que empezar con lo de la hormiga, a ver, de entrada vinieron todos, o sea, todos, todos, Lalo Torres y Ronaldo Cisneros, que están negociando con Juárez, vinieron preguntando, me decían que no está cerrado todavía, entonces, bueno, mientras no esté cerrado, ellos tienen que presentarse a trabajar. Su responsabilidad es acá. Pero vinieron los porteros, vino los defensas, fueron llegando en grupos, pero todos. El Chapo Sánchez, incluso aquí lo vimos llegar también, con todo y que, pues, no tiene muchas probabilidades para el próximo torneo. Claro, pero bueno, mientras tengan contrato, se tenían que presentar, y la duda, Chema, bueno, antes de ir con las dudas, el tema de la hormiga, que nos sorprendió, fue de los últimos en llegar, uniformado ya de Chivas, creo que esta es la señal perfecta de que está contemplado para primer equipo, porque hoy se presentó a trabajar con primer equipo, es oficial ya que la hormiga formará parte de este plantel. Sí, con todo y que a lo mejor también puede darse el caso, porque hoy también hicieron pruebas los de la sub-17. Ah, pero hormiga, no. Exactamente, o sea, por si surge ahí, de repente puede surgir. Es que también fueron los de la 17, no. O sea, sí vinieron, pero hormiga está para el primer equipo, porque vino a hacer pruebas el mismo día y en el mismo momento en que estaban el resto de los jugadores del primer equipo. Y en el horario de los delanteros, porque los fueron separando por grupos así, ¿no? Sí, llegaron los primeros en llegar entre siete y media y ocho, los tres porteros, después defensas, volantes y al final llegaron ya Vega, llegó Alvarado, Macías vino muy temprano, pero de los delanteros, bueno, también decías Ronaldo, Ríos y el propio hormiga, ¿no? Que también llegó acompañado aquí, o acompañado por la gente del club, y también, sobre todo, a hacerse las pruebas respectivas en el espacio de los delanteros del primer equipo. Oye, tema chicote, ¿no? A ver, ya habías reportado tú, Chema, de esta reunión, donde no hubo acuerdo, querían aumento de sueldo y demás, y Chivas digo, párenle, no va por ahí el asunto. Y hoy estaba la duda de si se presentaba o no, porque, pues, a lo mejor una de esas Chivas le decía, pues, ya muchas gracias, chicote, que te vaya bien, sin embargo, aparece aquí el día de hoy. Ojo, digo, no sabemos cómo pueda terminar la historia todavía, o sea, el día de hoy está lejos, como tú lo reportaste, de que se dé una renovación, pero él se reporta porque tiene contrato vigente todavía. Sí, así, tal cual. Estuvo aquí porque el contrato de Calderón se terminó el 31 de diciembre. Hoy sigue siendo jugador del Guadalajara. ¿Que pueda darse una reunión posterior? No lo sabemos. Por lo que pasó la última ocasión, estaban bien lejos. O sea, uno quería más dinero, el otro quería pagar menos. Y por lo que nos contaban, hasta se puso muy tensa la última reunión. Entonces, por ahora, no hay indicios de que Chicote vaya a seguir. Lo único es que, como trabajador y como jugador con contrato vigente, vino y se presentó y hasta ahí. Sí, exacto. Ahí es donde está la novela de Chicote. Ahora, tampoco me extraña, Chema, que se presenten todos, porque el propio Fernando Gago el día de ayer dijo, no quiero puntualizar, no quiero hablar hasta que conozca a todos y cada uno de los jugadores y pueda platicar con todos y cada uno. Entonces, supongo que los va a conocer, va a platicar, cada uno le expondrá la situación que tiene, en concreto Vega, en concreto Chicote, y bueno, pues ya después se verá lo que tenga que suceder. Sí, que ayer que platicábamos con Fernando Gago nos decía que el contacto va a ser hasta la tarde, hasta la tarde de hoy. Van a estar los jugadores todos ahí en Verde Valle para la presentación oficial con Fernando Gago y ahí sí, seguramente ya va a platicar uno por uno, va a empezar a ver cómo está el tema de uno, de otros. Seguramente ya inducido por Fernando Hierro en muchas cuestiones, ¿no? Con esa inducción de que, a ver, con este las cosas están así, a este lo estamos negociando acá, a este ya no cuenta, a este así y asá. Son situaciones que se van a ver en concreto y se van a definir en las próximas horas. Evidentemente hay jugadores, insisto, que pues ya no, o sea, casos de Ríos. Ya no están en planes. Exactamente. Ríos, Ronaldo, este, que otro, el propio Lalo Torres, que los están negociando en estos momentos. Claro, todos esos jugadores igual, tienen contrato, tienen que presentarse acá, pero hoy da, al día de hoy, da la impresión de que su futuro ya no está en Guadalajara. De acuerdo con esa parte. Bueno, pues hoy creo que, no creo, pues hoy de hecho formalmente queda iniciado el tema de la pretemporada. ¿Tienes idea de qué viene? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Se van a ir? ¿Se van a quedar? ¿Van a trabajar en Navidad? ¿Sabes algo de eso? No sabes todavía, pero yo no tengo idea, ¿eh? Todavía no han dado a detalle el tema del calendario. Pero, Fernando Gago no se va a ir en las fiestas a Argentina. Dices que hasta se enojó, ¿no? Ayer que le preguntaban eso. Ayer me le hicieron enojar a aquel cuate. Pero bueno, igual era la duda genuina, ¿no? A lo mejor, ok, viene, trabaja unos días y a lo mejor el último del año se va a pasar a la Argentina. Hay técnicos que sí lo hacen. Muchos. Saludos, Mohamed. Saludos, Pauno, que se iba a Chicago. A Chicago, claro. ¿No? Entonces podía hacerlo, pero sí se molestó un poquito. Él llegó a trabajar desde el día martes. Ha estado trabajando todos los días de la semana. Hoy va a conocer al plantel y no se va a ir de México. Tú ya tenías, me parece, los partidos amistosos, ¿no? Mira, yo sé de tres que ya tiene Chivas. El único que recuerdo la fecha, porque ya todos tienen fecha, pero el único que la recuerdo así clarito, es contra UDG el 30 de diciembre. Después, el típico partido contra Necaxa, ya ves que ese no falla. Y tenían uno con Atlético La Paz también. Son los tres que yo he visto. Insisto, el único del que tengo la fecha es el de UDG del próximo 30 de diciembre. Y bueno, pues de a poco iremos viendo la confección de esta pretemporada, que va a ser muy corta, Chema. El 13 de enero ya debutan contra Santos. O sea, le quedan tres semanas de trabajo a Fernando Gago. Sí, por eso no se van a ir de la ciudad. Va a ser toda la pretemporada aquí en la ciudad de Guadalajara. Muchos equipos, aún a pesar de que es una pretemporada corta, suelen irse que a Querétaro, que a la altura, a Riviera Maya, claro. Acá, en este caso, no se van. Se quedan a hacer todo el trabajo aquí en Guadalajara, todo en Verde Valle. Entonces, bueno, hay un ahorro también por esa parte, en ingresos o en gastos. Y pues se quedan aquí también, también tomando esta coyuntura de que es difícil armar una pretemporada cuando el 25 y el 31 no cuentas con los jugadores porque se los hace descanso. Lleva nada más para terminar ya, Chema. Hoy no se presentó ningún refuerzo todavía. Todavía no. Estamos a la espera. Bueno, el tema de Castillo, por los reportes, se ha dado a conocer que está todo resuelto. El tema del Memote parece que está tambaleándose, entonces es la única cuestión, a menos que en alguna situación que nos haya reportado, que no nos hayamos enterado, Chivas esté gestionando alguna otra posibilidad. Pero hoy aquí no llegó nadie. Gracias, Chema. Gracias, Chuy. Buen día. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Que estén bien. Buen día. Bye. Bye. Hola.